¡Feliz Navidad, amigos de Construyendo Vida! Es cierto que la vida es muy corta, pero tienes que hacer que este año cuente, que este año sea diferente. Cambia la trayectoria de tu vida, cambia hacia Jesús. Es tiempo de volver a Dios. Qué bueno que en esta Navidad compartas con tus hijos, juegues con ellos, los escuches, sonreír con ellos. Haz que este año cuente, sea inolvidable, no por llenarse de cosas, sino por tu presencia. Porque estás en casa, estás con tus hijos, estás con tu familia, estás siendo feliz y llenando tu corazón de amor y de paz. Dios los bendiga, Construyendo Vida. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!